¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas? Es a una tildar, es decir, hombre. Yo digo que este cambio salvó mi vida. Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto, te invito a suscribirte al podcast a través de Euphoria App y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Hola, hola, qué gusto saludarte. Es el momento de nuestro encuentro, del placer de vivir. Un ratito vamos a estar juntos, pero te prometo que antes de que termine el programa vas a decir qué bueno que escuchas esa. Es una capacitación gratuita acompañándote con la mejor música. Capacitación en qué? En la vida. En disfrutar más la vida. Acuérdate que estamos en este planeta para dos cosas. Para aprender lecciones y para ser felices. Y hablando de lecciones, decía Albert Einstein, definición de locura, definición de locura. Hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Eso es definición de locura. Y además de esa frase, quiero agregar a otra cosa que creo que es importante para ti el día de hoy. No es coincidencia que estés escuchando el programa. ¿Cómo sabes que aprendiste la lección? Porque yo dije, estamos aquí para aprender lecciones. ¿Cuándo te das cuenta que aprendiste la lección? Cuando la vida te trae la misma situación. Pero respondes de manera diferente. O sea, esto ya lo viví. Esto ya lo padecí. Aquí ya me tropecé. Aquí ya me equivoqué. Y es muy válido. Se vale equivocarse. Se vale regarla. Se vale decir. Bueno, ¿en qué momento hice esa burrada? Bienvenido a la vida. Lo que no se vale. Es que la vida te vuelva a presentar lo mismo y vuelvas a caer en lo mismo. Ya te dieron el perdón. Ya te dijeron, síguele adelante. Ya te dijeron, oye, te voy a encargar mucho que no va a ocurrir esto. Y lo vuelves a hacer una y otra vez. Sinónimo de locura, decía Albert Einstein. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Llega en nuestra vida, en tu vida, en la mía, momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones. Ojalá y tomes esa decisión el día de hoy. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Así? ¿O más claro? El día de hoy, compras con visión. Hay gente que de repente, pues oye, ve las ofertas, como Joel. Ese ve una oferta y luego, luego cae. Uy, si es en línea mucho mejor, más rápido. Oye, pero compras mucho en línea tú, Joel, últimamente. A ver, ¿usted cómo anda en compras? Muy bien, porque no ando comprando tanto. Y me meto a Amazon. Nada vale que si le compré una velita a Amazon o dos velas. Hay una plataforma en línea. Al día siguiente me llegan. ¿Ya viste estos focos tan bonitos? Qué padre. Y caí, ¿eh? Pero bueno, hace compras inteligentes también. Ah, claro. Pero también he hecho compras que no son tan inteligentes. Gastos hormigas que de repente tenemos. Sí, por supuesto. Y tengo que reconocerlo públicamente. El día de hoy viene mi querida Elba Sierra. Su correo es Apacoco. Bueno, su Instagram. Su red social es Apacoco. Y ya te voy a decir por qué se llama Apacoco. Y viene a decirte cómo hacer compras inteligentes. Ten mucho cuidado con él. Llévate dos y el tercero es gratis. O uno y la otra mitad de precio. Caes en eso, ¿eh? No necesitabas dos. Pues sí. Ay, pero por si se rompe, ya lo tienes. ¿Ves? De eso vamos a hablar. Ahí está una de las justificaciones. Quédate con nosotros. Va a estar muy interesante. Además, la nota del día de Joel Garza. Pues fíjese, doctor. De película de terror, esto que sucede en una aerolínea. Imagínese que usted está sentado a gusto, a punto de despegar. A gusto, a gusto. Bien tranquilo, ya con el cinturón bien abrochado. Y de repente volteas a las gavetas donde pone usted el equipaje de mano. Voltea y está una serpiente así. No. Así, imagínese, los de primera clase. No, el peor animal que pudiste haber mencionado. Imagínese que se alcanza a ver la cola de la serpiente así cayendo lentamente. De estas gavetas que se ponen, bueno, que están instaladas en las aviones. ¿Qué haría, doctor? ¿De terror? Yo te juro que... De que ya estamos a punto de despegar. Me voy a la puerta inmediatamente. Es momento de, por favor, manténganse todos sentados. Estamos a punto de despegar. ¿Qué hace? Ah, ya el avión ya está en pista. Ya claro que está en pista. Ah, ya salimos de plataforma. Ya salimos de plataforma. Oye, vamos a gritar. Aquí hay una víbora. Aquí hay una víbora. Yo diría, está nervioso. Está nervioso el pasajero. No, yo corro a la última fila y me vale. Pero no, doctor. Abroches el cinturón, por favor. Y la víborita ahí moviendo. Ahorita les voy a compartir. ¿A qué se le ocurrió meter una gedionda serpiente? No, pero a veces se meten. ¿Cómo va a haber una serpiente en el avión? En los aviones, en los filtros, en los aeropuertos, pues están los filtros que te regulan los accesos de ciertos productos, ciertas cosas, ciertas mercancías. Bueno, me lo dices ahorita. Quédense y se enteran. Gracias por tu nota tan interesante y tan motivadora para mí en este momento. Ustedes saben que le tengo pavor a esos animalitos. Te quedas con nosotros. Además, ¿cuáles preguntas a reflexionar? ¿Por qué de repente no sabes si estás en el camino correcto? Son cinco preguntas que hay que hacerte. Cuando dices, oye, como que le perdí motivación a la vida. Te lo voy a decir al ratito. Te quedas con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir internacional. No sin antes decirte, quita ese ruido. Cómo ponerte en contacto. Más 52 81 28 6 10 170 WhatsApp del programa. El programa lo puedes escuchar en Spotify, en Euphoria de Univisión, en Himalaya. Pero también lo puedes ver en mi canal de YouTube, canal DR César Lozano. Toca la campanita, suscríbete. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Pregunta matona. ¿Qué porcentaje crees tú de personas mayores de 18 años que se encuentran insatisfechas con su vida? Joel, di un número. Fíjate cuántos. 18 años o más, según una investigación realizada, no, por la encuesta del Inegi. ¿Qué porcentaje de la población dice que no estoy contento con mi vida? Yo digo que un 40%. ¿Tanto? Pues qué alto. Yo sé de mucha gente que no está contento con el trabajo. No sé si eso lo está evaluando el Inegi, pero ellos hablan de un 10%. Yo creo que es más. ¿10%? Yo hemos hablado aquí de que hay mucha gente que no está contento con lo que está haciendo, que preferirían hacer otra cosa y hablamos de un 70%. 70. Aquí yo estoy en contra. Moderadamente satisfecho, ya le aumentaron casi al 50%. Fíjate, moderadamente insatisfecho. Yo creo que mucha gente, pues más o menos. Pues ahí lo agregan ya. Pues sí, está agregado. Cifra. Es que para mí hay mucha gente insatisfecha. Estamos rodeados de personas que no les gusta lo que hacen. Estamos rodeados, perdón con lo que voy a decir, de gente frustrada. Y que amargada y enojada. Y también hay personas que no están contentas en su matrimonio. No les gusta la vida que llevan. Pero ahí siguen. ¿Por qué? Por miedo, porque me cuesta mucho, porque mis hijos, porque qué van a decir. Pero ahí sigues. Y es un despapalle completo. Celos, envidia, falta de reconocimiento, falta de admiración. Ya no hay amor, ya no hay confianza, no hay respeto. Pero ahí sigues. No estoy promoviendo el divorcio, que quede claro. Lo que estoy promoviendo es que abras los ojos y digas. ¿Qué cambios tengo que hacer yo ahorita para que tú y yo estemos mejor? ¿Qué cambios puedo hacer a nivel laboral si no estoy en el trabajo correcto, con el trabajo que me gusta, que me apasiona, para que me guste lo que hago? Porque aquí estoy la mayor parte de mi día. ¿Qué puedo hacer para llevar la fiesta en paz con...? Y agrégale. No me conviene tenerlo de enemigo, de enemiga. Y mucho menos a esta persona. Mejor me conviene llevar la fiesta en paz. Y hago este comentario también porque hoy en la mañana una persona me decía, me tiene harto mi jefe. Pero, bro, de veras, odioso. Pero ahí estás. Pues sí, pero ya llevo 17 años, me lo acaban de poner. ¿Qué crees que puedes hacer para llevar la fiesta en paz? Pues no sé, tendría que pensarlo. No, si el ego, el ego es canijo. Pero nomás te quiero recordar que el ego te infla, te infla, te infla. Y estamos rodeados en un mundo lleno de alfileres. Sígale con su ego. La nota de Joel Garza que dice que en un avión, ¿qué? Pues sí, doctor. En este avión, en el aeropuerto, en un aeropuerto en Tailandia. Imagínense, un avión. En Tailandia hay muchas víboras, claro. Pues sí, pues ya sabe que abundan. Bueno, muchas partes, doctor. Y de dos partes. Yo hablo de las víboras que se arrastran. Las que se arrastran. Bueno, sí. De las que caminan, hay muchas en otras partes. Muchísimas. Pero tiene que ver estas imágenes. El FBI está analizando todo esto de esta serpiente que aparece justamente en esta aerolínea. No dicen el nombre de qué avión era. Y sobre todo que esta situación provocó que cientos de reacciones en parte de muchísimos usuarios a través de las redes sociales a punto de despegar este avión. Pero justamente donde está el compartimento, donde ponen las maletas, aparece esta serpiente colgando lentamente a punto de descender. Muchos, pues obviamente les dio mucho terror, se pararon. Otros, pues se prefirieron sacar su teléfono celular para podérselo mostrar y subirlo a las redes sociales. Como que ha de haber sido una serpiente de no, pues no venenosa, sino más bien. ¿Tú crees? Pues yo la vi con colorcitos. Me parecía un coralillo eso. Yo no sé. Mira, para mí víbora es víbora, punto. Y en las víboras de las de dos patas también víbora es víbora. Imagínate que esté sentadito y que los pies, a ver, tú vas sentado en el avión y que los pies sientan así como que algo se empieza a mover. Algo aguadito. Ahí arriba del zapatito, a nivel del calcetín, y empieza, y empieza a subir. No, ese es el vecino que le está coqueteando, le está metiendo la patita así como que. Ya lo viviste. No, 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 para nada. Ya lo viviste. Oiga, dicen que en los aviones, pues ya sabe que tiene la pantallita, la pantallita y tienen chat. ¿Cómo que? Tú puedes ir chateando con los aviones. Ah, sí, pero ya tiene tiempo eso. Sí, 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 por eso. Ya tiene tiempo, pero muchos y muchas ahí. Ahí ligan. Empiezan. Yo voy en el asiento número dos. Yo voy en el nueve, ¿ah? Ah, tú en el dos tú vas en primera clase. Sí, entonces ahí le vas chateando con el del nueve, ¿ah? Ah, eres de otro código postal. No importa, pero ahí todos se agregan. De veras. Todos van en bola. Oye, tú sabías que una de las fantasías de mucha gente es... ¿Qué? En el avión. ¿Cómo? ¿En serio? En el baño. Pero que insalubre, oye, no, no. Pues ahí no me compartimos la imagen del que se puso a cocinar ahí un pescado en el lavabo del avión. Ah, qué asquerosidad. Pues imagínense todas las cosas que pasan. No, hombre, ¿qué no pasará? Ay, ¿a poco se puede en un baño? Pues no sé, inténtalo. ¿Tú puedes? Dicen que tienen otra puerta. ¿Tú eres joven? ¿Tú eres joven? No. Pero dicen, dicen. Le voy a preguntar a mi amigo Latin Lover, que está aquí de visita en la cabina. Oye, ¿tú crees? Si es fantasía, Latin Lover, te pregunto más dimensión. ¿O sí sería una fantasía para ti en un baño de avión? Pues dice que no lo descarta. ¿Qué tal? No cabe, está muy grandote el señor, hombre. ¿Cómo va? A dudas penas cabe él. ¿Y luego para meter a alguien ahí? Bueno, pues muy amontonadito. Pues. Se pone. Sí, claro. Pasajeros con destino a. A la pasión. Pasen ustedes al baño número uno. Al baño de primera clase. Claro que no. Hacen una locura hacer ahí. ¿Qué tonterías? Ay, bueno. Y aparte hay niños escuchando. ¿Y? ¿Qué? No, pues sí. No sé qué significa ese ruido. Vamos a una breve pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. Ponte en contacto. Dime dónde me estás escuchando. Tomás cinco dos ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Saludos a mi gente de la República Mexicana de los Estados Unidos. En la República Dominicana. Ciento cuarenta y ocho estaciones unidas ahorita. Por el placer de vivir. Ahorita venimos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria o en donde sea que escuchen podcast. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Cuando sientas que no has logrado lo que has querido, hazte cinco preguntas para que te puedas reivindicar en el camino. Te las voy a hacer las preguntas para que digas voy bien, voy mal o me regreso. La primera. ¿Qué he logrado a nivel personal y profesional? ¿Qué he logrado a nivel personal? ¿La familia? Pues que tengo una familia unida, que me llevo bien la relación con mis padres. Yo no sé si estás joven, ¿verdad? Contéstalo también. ¿Qué has logrado a nivel profesional? Pues que ya pasé la prepa, que ya terminé la carrera, que estoy haciendo... Que he estado en este puesto tan importante, que donde he trabajado he salido contento y me han felicitado por mi trabajo, pero mi trabajo ha ido en ascenso. Segunda pregunta. ¿Cuáles son mis desafíos actuales? O sea, los retos que tengo actualmente. ¿Estoy paralizado con lo que estoy... o estoy dispuesto a enfrentarlos? Es para que entendamos todos si vamos por el camino correcto. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los valores que rigen mi vida? A ver, ¿cuáles? Los más importantes. Tres. Amor, pasión, constancia, disciplina, entendimiento, integridad, la honestidad. Yo no sé. ¿Cuáles son tus tres valores? ¿Los contestaste rápido? Si batallaste para contestarlos. Se me hace que no tienes unas bases sólidas. La cuarta. Cuando tienes presión o estrés, ¿cómo lo manejas? ¿Eres de los que explotan? ¿Avientan cosas? Bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Déjame respirar hondo, déjame tranquilizarme porque me siento muy estresado. Detecto el estrés y lo trabajo. O me voy con el estrés. Sigo taquicárdico. Sigo ansioso. Contéstelo usted. Contéstelo. Y la última. No que conteste el teléfono. Que conteste. No sé quién se le ocurrió dejar prendido esto. Muchas gracias. De nada, mi reina. Pero pues también que apaguen el celular. Ya, fui yo. Gracias. Y el quinto. Siento que estoy viviendo con un propósito de vida. Sé a dónde voy. O sea, si me pelo mañana, digo, oye, él sabía lo que quería. En el velorio están diciendo, oye, y luchó mucho por sus sueños. ¿Sabes cuál es tu propósito de vida? ¿Sabes qué quieres y a dónde vas? Cinco preguntas matonas. Espero hayas contestado conmigo. ¿Cómo te fue las preguntas, Eric? Te saludo con gusto. ¿Estuviste oyendo las preguntas, Eric? Sí, estuve oyendo las preguntas, claro. A ver, ¿cómo te fue? A ver, de las cinco preguntas, dime en cuál te atoraste. ¿Qué has logrado a nivel profesional, personal? Primera, segunda, ¿cuáles son mis desafíos actuales? ¿Qué valores fundamentan mi vida? ¿Cómo manejo el estrés y la presión? Y siento que tengo misión y propósito en la vida. ¿Cómo te fue a ti? Prácticamente, te puedo decir que me fue un 80% debido a que, en cuanto al estrés, es donde yo me atoro. En cuanto al estrés, es en lo que te atoras. Es correcto. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que es mi área laboral es un área muy estresante, que siempre te piden todas las cosas para ir. Y siempre nomás te avientan prácticamente los trabajos muy a bote pronto. Y tienes que darle solución en el momento, cuando tuviste, que en este anterior tuvo un chance de darles más tiempo. O sea, te da ansiedad todo esto. Es correcto. Oye, Erick, estaba viendo tu apellido. ¿Cómo te apellidas? Merklin. Merklin, ya te pusieron el guajolote ese. ¿Por qué le pones el guajolote, Joel? Fue Joel, no fui yo, Erick, ¿eh? Es que en automático el sistema lo pone. No, no, no friegue, es que automático ni que nada. A ver, dime tu nombre completo. A ver, ¿cómo se oye? A ver, dime tu nombre completo. Erick Salvador Merklin Zulbaran. Ya. Envidia te dio, te dio envidia con el nombre tan espectacular que tiene Erick. ¿Cómo te llamas? Erick, Erick Salvador Merklin Zulbaran. ¿Es correcto? ¡A la pista! Ya te mandó a la pista este infeliz. A ver, Erick, por favor regaña a Joel, por favor. Perdón, perdón. No, 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 está bien, está bien. Ah, ¿te gusta que te manden a la pista? Vámonos a Erick. ¡A la pista! Como usted lo quería ver, señores. Y le aplauden al billetito en el calzón. Oye, Erick. Mándeme. ¿Ese trabajo no causa estrés? No, no tanto. No creo, no creo que vaya a causar estrés, pero no lo harías, obviamente. No, obviamente. Para nada. ¿Celosa la señora? No. ¿No? ¿Nada? ¿Nada celosa? Nada celosa. ¿Nunca te cela? Entre nosotros. ¿En serio? En serio. Oye, ¿cómo lo hiciste? Porque dicen que el 60, 70% de las relaciones, uno de los dos es celoso. El detalle es que nosotros nos conocemos desde los 14 años. Sabemos todas las buenas, las malas, las mejores y las peores de cada uno. Y, pues, prácticamente, actualmente, cuando nos estamos mensajeando que uno está afuera, es nada más para ver si estamos bien, estamos mal o si ocupamos algo. Sas, culebra. Así es. Dime una cosa. ¿Mucho diálogo? No como que quisiera, pero cuando estamos juntos, sí. ¿Hay respeto? Es correcto. Mucho amor. Bastante. Qué bueno, ya con eso ya lo hicimos. Eric Marklin Zulbaran, que te mandaron a la pista. Eric Marklin Zulbaran. Oye, ¿de dónde son los apellidos, Eric? ¿De dónde eres? A ver, ¿de dónde vienen tus raíces? Aclárame eso. Merklin viene de Alemania. Mi bisabuelo, en paz descanse, fue alemán. Ajá. Y Zulbaran viene de cuando Fray Pedro de Gante vino a México. Ajá. Ajá. A mí sí. El hermano de él, prácticamente es mi tatara tatarabuelo. De don Pedro, no me digas eso. Eric. Oye, y quedaste con algunas propiedades, porque no le fue mal al señor. Pues, ojalá lo hubiera quedado yo, pero pues... Era el tatara tatara tatarabuelo. Es correcto. Eric, te mando un abrazo a ti y a todos tus ancestros. Gracias, igualmente. Un abrazo a la distancia. Abrazo a la distancia y gracias por estar escuchando el programa, Eric. No, a ustedes por recibirme. Eric, voy a estar en Guadalajara, ya sabes, ¿eh? Me vas a ver al teatro. Ya colgó. Ya se cortó. Una pausa. No te vayas. Estás en el placer de vivir. Después de esta pausa, compras con visión. Viene mi querida amiga Elba Sierra, experta en imagen. No andes comprando cualquier cosa. Puedes tener un guardarropa completo si sabes combinar tus colores. Escucha las recomendaciones que va a hacer Elba Sierra después de esta pausa. Aquí, en El Placer de Vivir Internacional. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Error garrafal. Que vayas a un centro comercial y de repente veas que está algo en oferta. Oye, está en oferta y lo agarras, lo echas al carrito porque está en oferta y más cuando es algo relacionado contigo, con tu ropa, con tus zapatos. Mejor te en compras con visión. Elba Sierra, especialista en imagen, consultora de imagen personal y profesional y empresarial, viene a hablar sobre ese importante tema. Cuando dices compras con visión es que analices lo que vas a comprar específicamente en accesorios, ropa o en qué. En absolutamente todo tu closet. Esto tiene que ver con que no hagas compras emocionales. Es decir, wow, están dos por uno o están súper descuento o se ve bien padre en el maniquí. Porque eso se convierte después. Una compra emocional se puede convertir en la ropa que te encontraste con etiqueta y que jamás te has puesto. A mí ya me sucede. Tengo ropa con etiqueta y la compré, ¿cómo dijiste? Por impulso. Exacto, es una compra emocional. Te dejaste llevar porque se veía bonito en el aparador, porque estaba en rebaja y te gusta la marca. O simplemente pasaste y te emocionó. Pero, ¿qué sucede? A veces tiene que ver que ni siquiera es tu estilo. Entonces, llegas a tu casa y no sabes ni cómo ponértelo, con qué combinarlo, porque no es tu estilo. No está enviando el mensaje que tú quieres enviar y se queda guardado. Hay una estadística que habla del 80-20 del closet. Y esta tiene que ver con que el 80% de tu ropa en el closet no la usas. Y solamente usas el 20% de la ropa que está ahí, que es la que ves. Y por eso siempre andas como foto con la misma ropa y las mismas combinaciones. Fuertes declaraciones, el 80-20. Sí. ¿Sabes qué? Me cayó el 80-20. Caló. Caló, pero es verdad. Sí. Por eso hay que hacer limpias de closet, para que primero, antes de irte a hacer tus compras, vas a sacar todo aquello. Escuchen bien, aquí hay tres cosas importantes. Hay muchas, pero se van a focalizar en tres. La primera, que te quede, que sea tu talla actual. Si no es de tu talla actual, va para afuera. Segunda. Nada de que me voy a poner a dieta para que me quede. No, 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 no. Va para afuera. Actual, tu realidad actual. Segundo punto. ¿Oíste, Joel? Que cuando lo usas... Está a dieta, pero él está adelgazando. Y él tiene guardado toda aquella ropa que... Por si me queda. Por si le queda. Por si te queda, está bien, pero en un promedio de seis meses que estás en este proceso. Y cuando es un cambio de hábitos. Porque si es una dieta, regularmente te dura esa emoción, ese momento. Y luego está el rebote. Es cuando hay un cambio de hábitos, cuando realmente sucede este cambio. A mí sí me gusta. ¿Y luego? El segundo punto va a ser que cuando tú lo uses, te encanta. Te gusta cómo te ves. Y el tercer punto, que manda el mensaje que quieres. Son esas tres cosas importantes para que decidas si esa ropa se queda o se va de tu closet. Ya que dejaste limpio tu closet con la ropa que sí te queda actualmente, que te gusta cómo se te ve y que proyecta el mensaje que quieres. Ahora sí haces una lista de las cosas que te faltan en tu closet para poder armar tus looks. Primero es hacer esa lista de compras inteligente. Después. Si ves que necesitas un saco que le combina varias prendas como un saco clásico en mujeres y hombres. Color azul. Azul. Es un clásico. Le queda el azul claro, le queda el beige, le queda el blanco. Esa prenda te falta. Así es. Esa es una compra inteligente. Esa va a ser una compra inteligente porque lo vas a poder combinar con muchas cosas. No solo con un atuendo o con dos. Si no tiene un blazer azul, un saco azul, tiene una infinidad de combinaciones porque combina con todos los colores absolutamente. Blazer o saco. Así es. Estamos hablando de mujeres y hombres. Para mujeres y hombres. El negro también te combina con lo que quieras. El negro, el blanco o el azul podrían ser unos básicos de su closet. Puede ser en blazer, puede ser en saco, puede ser en chaqueta, puede ser en una chamarra. Puede ser dependiendo del estilo de vida que tú tienes. Porque dices, ah, bueno, un blazer, pero sabes que yo soy agricultor. Jamás voy a usar un blazer en mi vida. O sea, no es prioridad en mi closet. Entonces, ¿qué vas a hacer? A lo mejor un chaleco o una chamarra. En azul, en blanco o en negro te va a combinar con todo. Eso hay que aterrizarlo. Ahorita decimos este ejemplo, pero ¿qué es lo que a ti te funciona? En relación a los jeans, a ver, compra inteligente de un jeans. ¿Qué piensa una experta en imagen como es Selva Sierra cuando se trata de un jeans? Un jeans en color medio a oscuro va a ser más casual. Lo vas a poder utilizar más en ambientes casuales o business casual, formalitos. Y uno más claro o roto es solamente para la informalidad. Lo social, jamás en un tema de trabajo. A ver, ¿qué opinas de los jeans rotos? Mira, si tú te lo quieres comprar, tú sabes. Pero la verdad es que yo les digo que le den versatilidad en lo que ya tienes en tu closet. Si ya tienes unos jeans viejos, esos termina de romperlos. O deja que se rompan y dales este look. Dales más caros los rotos, aparte. Exacto. Oye, hay gente que le gusta, pues digo, es lo que quiere proyectar. Pues cada quien. Sí, sí. O sea, si tú quieres proyectar eso y te funciona. Es que mucho ojo, lo que proyectas, el punto es que seas consciente de que te lleve a la meta que tú quieres. Si es conseguir un ligue, si es conseguir un trabajo, si es sentirte con mayor seguridad, que eso aplica siempre. Bueno, esos jeans, ¿te acercan a esa meta o te alejan? Si están muy aguados en la mujer, ¿te alejan o te acercan? Pues mira, es que... Es que hay pagustos de rompen género. Claro, ¿qué tal que unos jeans flojos, pero con una blusa estilizada, ajustadita o coqueta? Y ahí se hace un equilibrio muy, muy increíble. Entonces... A ver, ¿cuántos pares de zapato tiene una asesora de imagen en este? Dime la verdad, ¿cuántos pares de zapatos tiene Elba Sierra, asesora internacional de imagen? Híjole, la verdad que no sé. O sea, ¿es demasiado? No, 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 porque yo empecé a hacer mi closet inteligente. Realmente he empezado a hacer detox de closet constantes. ¿Y qué busco? Un closet, digamos, minimalista va a ser de 35 prendas. Y ahí les va. ¿Cuáles son esas 35 prendas? Se me hace que yo me mandaste a la fregada. Oye, con puras chamarritas tengo. Es que yo compro muchas chamarras para los aviones porque siempre está frío el avión. Siempre viajamos, todo mi staff y yo viajamos siempre con una chamarra. Los aeropuertos suelen ser fríos. Son fríos y aparte los teatros también. Cuando estamos ahí en pruebas de sonido y todo, es muy frío el teatro antes de que entre el público. Pues con eso tengo para las 35 piezas, asesora. Pero ahí puede ser mucho ojo, o sea, por temporada o incluso por estilo de vida. Puede ser un guardarropa exclusivo para las conferencias y está bien. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, o sea, se va adaptando, sí, sí, claro. Ella es Elba Sierra, búscala en Apacoco Apa. ¿Por qué? Por apariencia. Co, por comportamiento. Comportamiento. Y co, por comunicación. Apacoco, arroba Apacoco en Instagram o en Facebook y te va a contestar. Y la vez pasada regaló algo, ya no regales porque se volvió loca la vez pasada. Regaló una consultoría de imagen. Elevar el outfit. ¿Y cuántas fueron? Treinta. Pero ¿cuántas te describieron? Ah, un montón. Y todavía le siguen llegando. El programa lo puedes ver, lo puedes escuchar, lo puedes ver en el canal de YouTube. Soy César Rosano y gracias, Elba, por estar aquí. No te vayas. Quédate con nosotros. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Hola, buenas tardes. Soy Janes Chirino. Los escucho desde La Habana, Cuba. Saludos para el doctor César y todo el equipo. Hola, César Rosano. Saludos. Y a todo el equipo, por supuesto, soy Mar. Envío este audio desde España, concretamente en Madrid, aunque soy andaluza, de Jaén. Saludos, besetes, mua, mua. Apreciado doctor, es una maravilla. Una maravilla. Verdaderamente lo sigo desde Paraguay. Mi saludo cordial, doctora Laila García. Qué bonito siento que me estés escuchando en Paraguay. Muchísimas gracias, Laila. Abrazos hasta Paraguay y también ahí en Madrid. Allá está Mar, que nos manda saludar a todos. Luz, Mar. Andaluza. 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 Y nos manda besos a todos. Besitos. Y también en La Habana, Cuba. Cuba, Janet Cherino. Cada día hay más gente en Cuba escuchándonos, ¿eh? Oye, me impresiona la cantidad de mis amigas y amigos cubanos. Tengo que ir a hacer una conferencia allá en La Habana, ¿eh? Y en este año. A ver cómo le hago. Si alguien me ayuda a organizarla, la hacemos en La Habana, Cuba. Alguien que se ponga en contacto en el más 52-8128-610-170. Doctor. Te ayudamos a organizar. Yo voy. Doctor. 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 Y no hablan todos. Saludos a Ramón Sánchez. Ah, él era cubano. O era doctor. Doctor. Así hablaba. Te va a ayudar. No se puede, doctor. Ramón, soy un nuevo productor de este programa. No se puede. Mi amigo Walter Rizzo viene el día de hoy. ¿Cómo saber si estás con la pareja adecuada? Uy, hoy. Hoy habrá separaciones. No, no. Lo que viene a decir está bastante matón. ¿Estás con la persona correcta? Escucha la recomendación del doctor Walter Rizzo. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo. Querido César, ¿cómo sabe uno si está con la pareja adecuada? Muy difícil, ¿no? Pero ahí van dos tips. El primero, si tuvieras la máquina del tiempo y te fueras para atrás sabiendo todo lo que sabes y habiendo vivido todo lo que vives y siendo consciente de eso, ¿repetirías? ¿Volverías a tener la relación con la persona con la cual estás ahora? ¡Guau! ¿Qué pensarlo? Bueno, supongamos. Si dices que no, pues algo pasa. Si dices que sí y no eres ni sumisa, ni sumiso, ni dependiente, pon el pie en el acelerador. Pero el segundo es más fuerte. El segundo es determinante. Si tienes hijos o hijas, pregúntate. ¿Me gustaría que mi hijo o mi hija tuviera una pareja como la que yo tengo? ¿Recomendaría a mi hijo o a mi hija que tuviera una persona como la que yo tengo? Si la respuesta es no, empaca y vete. Entonces, ¿por qué tú sí y tu hijo no? ¿O tu hija no? Tú no eres menos que nadie. Tu felicidad es importante. Si la respuesta es sí, perfecto. Estos dos test virtuales te van a poner a pensar. Y pensar no es malo. Aunque produzca rasquiña, aunque moleste un poco. ¿Estás bien o no estás bien con tu pareja? Sin anestesia, de frente, mirar y tomar decisiones. Un abrazo. Chao. ¿Qué fuertes preguntas hizo el Dr. Rizzo? Dignas de motivarse. ¿Volverías a estar con esa pareja si volvieras a vivir otra vez tu vida? Ay, esa fue la más matoneta. ¿Volverías? Sí, por mis hijos. Mucha gente dice eso, ¿eh? Olvídate de eso ahorita. ¿Volverías a agarrar a una persona igual? Anda, esa fue la más matona. Gracias por permitirme acompañarte en el placer de vivir internacional. Soy César Lozano. Todos los días en este horario tenemos un encuentro. No te pierdas mañana. Tengo una entrevista con un amigo, Latin Lover, Víctor Reséndiz. Va a estar en el placer de vivir el camino al éxito. Así le pusimos. Pues sí, si es exitoso el hombre, fíjate, fue exitoso como luchador. Y después fue exitoso como bailarín. Y después fue exitoso en novelas. Y ahora también fue exitoso como juez. ¿Conductor? Y conductor de televisión. Él viene mañana por el placer de vivir internacional. A compartir su experiencia y su historia. Soy César Lozano. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. Ay, muchas gracias. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo.